voy para allá voy a vivir eh no muere me muere me muere la jirafa no la jirafa no moviendo la jirafa no ha perdido la jirafa serpiente de cascabel vale estamos en la mierda hey muy buenas a todos que tal como estáis bien en su canal bienvenidos a atrás continuamos con la serie de atrás y continuamos nuestra aventura casco Diego por favor viste que te ponte algo que me rompió la armadura claro claro venga venga ah ya te trae la jirafa genial y hoy vamos a hacer lo siguiente en el último episodio intentamos nos cargamos una base de piratas que más o menos fue bien lo único que nos cargamos un montón de flechas de fuego y tal y hoy vamos a intentar buscar otra isla para saquear y a ver si encontramos una isla de piratas nivel alto y la saqueamos y nos quedamos allá hacemos una base y tal para tener un puerto y esas cosillas no serán tan 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 extremadamente nómodas como somos también para que llevamos realmente cuantos episodios van de estado grabados llevamos 4 o 5 no creo que llevamos más así que bueno sabéis que una cosa que sí que he aprendido antes que me doy cuenta tenemos barcos del mod que se me olvidó que los puse tenemos aquí un montón de barcos hay uno que se llama barco pesado no sé qué está al final del todo y tiene cañones distinto y demás y la verdad que no sé qué pinta tiene ese barco pero hay un montón de barcos hay que probarlo sí 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 porque bueno el último lo que va a decir más que el último pep del tier es uno que es una especie de detail and antis no sé lo que significa eso pero es un diseño de una raft más mala pinta pero bueno de momento lo que hacemos es salir vamos a empezar a salir de aquí movemos las velas del tirón al agua es que yo no me cae el agua estoy moviendo el barco vamos a salir de esta isla que además esta isla tiene un problema está medio a diseñar es una cosa muy rara vale y el fondo es planísimo una cosa muy rara de diseño como tiene esta isla verdad si no se ha terminado muy bien que tenemos la muerte o no vamos a intentarlo no les habíamos abierto los cañones escúchame es el barco mueran el gris al verde el verde el verde el más que 3 hay tres barcos a ese le pagina esta gente le dicho que un galeón yo le he dado olol Ola, 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 ola. Es verdad, he disparado de... Ooooooh. Ola, 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 ola. ¡Uy, que le hemos liado! ¡Lo hemos calentado demasiado! Yo no veo nada, eh. No lo sé, estamos cobrando por un tubo. Empieza a reparar cosas, loco. ¡No, anda por todos lados! Me cago en todo. ¡Anda por todos lados! Cuando ha abierto este dicho, espérate, nos falta un poquito de potencia de fuego, ¿vale? Vamos a venir a por ahí. Oye, que son las hogueras. Qué susto. No, no podemos, yo creo que podemos. ¡Ostras, ostras! ¡No, no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, mierda! No, está mejor. ¿Me da? No me da, no me da, no me da, no me da, no me da. Ese sí me da. Ese sí, ¿ves? ¡Ola, ala, ala! Venga, venga, venga. ¿Pero por qué no disparan? ¡Disparad ya! ¡Dileciado! ¡De estar cañones! ¡Dispara, dispara! ¿Por qué no disparan los cañones? ¡No! 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 Lo pobre va en tres minutos, es una mierda. ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Nos vamos a la mierda! Pero bueno, me dejo, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Es que el marco está echando humo, ¿sabes? No sé cómo un marco de madera ha echado humo, pero no está echando humo. No, hombre, ese es en las hogueras, ¿no? No, sí, no, no. En la izquierda, las hogueras están en el derecho, tío. Vale, nos falta mucha fuerza del juego, ¿eh? No. Sí, sí. Sí, claro. No es un buen plan. No es un buen plan. Es que además es un... ¿cuál debía tener los galeones, tío? No lo sé. Reparo las velas... Se puede, ¿no? Estás reparando, ¿no? Sí. Además nos falta muchísima gente, tío. Yo creo que... Escúchame. Voy a intentar hacer otra pasadita, ¿vale? Es que no quiero irme a... O sea... ¡Ostras! ¡Cómo disparos! Es que son muchos galeones, tío. Un nivel 6, ¿cuánto tiene de vida esto? Encima viene niebla. Brutal. ¡Oh, Dios! ¿Os anda bien? Bueno, 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 bueno. Si no veo nada. ¿Os anda bien, verdad? ¡Hay agua, niño! ¿Cómo que hay agua? ¡Eh! Que nos estamos hundiendo. Que nos hundimos, loco. Por favor, nos impidimos. Estoy reparando. Empieza a reparar. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se está reparando esto, eh! ¡Cucha! ¡Chupada ya! ¡Me tira para que júpela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué va! ¡Pero salta de aquí! ¡Ya estoy girando! ¡Ya estoy girando para la izquierda! ¡Nos vamos para la otra punta! Vale, vale, ya no hay agua. ¡Ah, que meני! Me cago en la leche elcalión, ¡me cago en la leche elcalión! Me cago en la leche elcalión, ¡me cago en la leche elcalión! ¡Que me da! 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 ¡No llega, pringao! Viene pa' nosotro. Por favor... A nosotros... ¿Eso llega? ¿Eso llega? No llegas pringao Ahora si te viaga Está esta planca 2000 de 6000 de vida Vale, pues... Ahora va a tener menos Ahora va a tener menos Me empotro, me empotro, me empotro Me empotra, me empotra Me empotra, me empotra, me empotra Una planca, falta una planca Cógela, no puedo girar Voy, 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 voy Es que estoy muy atascado Me he quedado muy atascado, pone Nos vamos a la mierda Me he atascado con el barco, esto no lo tiene más chatras Ataca, ahora ya ataca, lo que sea Si, 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 ataca, ataco Estoy en forma de roto Nos vamos a la mierda Estamos en la mierda, dos planks fuera Ah, ya se me ha salado el barco, ya se me ha salado el barco, ya se me ha salado el barco No podemos, no podemos Tres planes fuera Puedes, puedes, puedes Ya lo sé, pero es que está entrando agua, si no Estoy repando primero el agua No, no, faltan cuatro planks, loco, empieza a poner planks, que nos hunden Les plan primero, que por ahí entra más agua Cinco planks ¡Caia, caia, caia, caia! Voy para el agua, voy para la isla No veo la isla ¿Dónde está la isla? No la veo Escúchame, que tenemos que nadar un montón para llegar para la isla, tío O sea, aunque el barco se un... Hola Mierda, ostras, venga, sí No puedo colgar el objeto hasta que se disipe los restos, no me jodas No hay barco, no se mueve la mierda Venga, sin timón, ¿vale? Estoy sin timón, joder Estoy sin timón Estoy reparando yo también, algo que no puedes reparar, ¿vale? Pues muy bien Oye, que no tengo timón, ¿vale? O sea, que... ¿Habrá alguno? Digo yo No lo sé si ahí abajo... Hola, estoy yo, hay mucha agua, ¿eh? ¡Se está orientado esto! Bueno, nos vemos a la mierda Es que están dos galeones Escucha, que yo también tengo esperanza ¿Aquí no están las planks? ¡Hay once planks, por mierda! ¡Me cago en la leche! ¡Si tengo yo las de los cañones! ¡Pero están hundando, niño! Ya, me cago en la leche, pues... ¡Pues, escupe agua o algo! ¡Mira, yo las estoy poniendo! ¡Ponlas! Vale Vale No veo nada No se puede colocar la plank ¿Por qué no se puede colocar la plank? Ah, vale, ok Porque hay restos ¿Hay restos? Vale, yo estoy colocando alguna Pero es que ya... Yo también estoy colocando alguna El barco está muy bajo agua ¿Veis? Es que dicen que hay restos aún Vale, 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 vale Pero bueno ¿Estamos? ¡Se ha hundido, se ha hundido! ¡Se ha hundido! ¡Se ha hundido! ¡La madre que te trajo! Escucha, que todo va bien No pasa nada, estamos muy cerca Muy cerca ¿Muy cerca de qué? ¿Dónde está la isla? Muy cerca de... De los barcos Madre mía Yo creo... To'lut Y encima está el pasondro Madre mía A ver, mira, ahí la isla hay muy cerca Escucha, me vamos para allá Venga, vamos a ir Está medio muerto, dice Por si está... ¿Cómo te has calentado? ¿Cómo te has calentado? ¿Cómo te has calentado? ¿Cómo te has calentado? He cogido la jirafa He cogido la jirafa Escucha, llevo la jirafa Escucha, que no tenemos nada, eh No sé, que no tenemos nada Oye, yo tengo 6 planks Yo 4 de estas, pero... Me he boleado Me he boleado Me he boleado Mira si puedo llegar hasta el fondo Madre mía Que va, que va, que va No, no llega, no llega ni de coña Bueno, escucha, que... Va a ser un viaje muy épico hasta esa isla Para hacer otro barco, ¿vale? Vale, los galeones, no también, los galeones pegan mucho ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡Se me ha pillado oro! ¡Estamos jodidísimos! No, ir a la isla Y con las jirafas petarlos Pero vamos Ya, ya Joder, la que has liado, por mierda Ostras, tío, la que has liado, por mierda Mira que se lo dije ¿No vamos a pegarle? No vamos a pegarle Porque son... Mira, y va el tío y... Has calentado, macho No, 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 que yo no tengo culpa Se llama caleón, ¿sabes? Y... ¿Qué das tú, eh? Sí, pero hasta aquí no me ha dicho No, no, vámonos, vámonos Y tú... Es que... Ella es mi contrapeso, ¿sabes? Ya es como la bucecilla que tiene el hombro que te dice ¡Hagan las cosas así! Y yo te digo, vale, dale, dale Y tú, claro, tú me calientas más Pues claro, así vamos Oye, ¿le puedo reparar la plan ya que estoy? Es que... ¿Voy nadando bien? Sí, voy nadando Venga, vamos para allá Oye, que yo aguanto, voy nadando Aquí soy un campeón Vamos, que yo llevo a la isla seguro Vamos, pero vamos... ¡Joder! ¡El 8,4! ¡¿Cómo?! ¡Nivel 8,4! ¡Y voy a llegar a la isla! Si es que estaba planificado todo ¡Mierda! Yo esto estaba planificado Y además... El plan es perfecto Mira que he dicho antes Escucha, mira que he dicho antes Pues además hay los barcos pros del mod Pues ahí lo lleva Si es que estaba todo planificado Seguro que tienen barcos Y para reclamar el voltín editamos petarlos Mierda, es verdad Seguro Vale A ver, los planes no siempre tienen que salir perfectos Esto es un piolet ¿Dónde está el pico? Esto es un pico de metal Vale, sí Vale, pues escuchad Te llevo, eh Te llevo Empieza a calentarte Y lo primero que hace falta Hacer la herrería, ¿no? Hacer las... Sí, hacer las cosas Vamos a hacer las cosas Vamos a empezar a hacer cositas No sé si esto me da... Ay, aquí sale... Mira, aquí sale plata Es otro metal distinto Ahí... ¿Puedo reparar mi hacha? Hace falta... Repara, repara ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que me duerme! ¡Que me duerme! ¡Que me duerme! ¡Que se se va a cargar todo! ¡Que se lo carga! ¡Que no puedo! Escucha, que se va a cargar la jirafa ¿Por qué es tan pasiva la jirafa? Mira el mal que has llegado tú, macho ¡Qué susto me ha dado cuando he visto la cosa hasta arrastrarse por el suelo! Eh, mira que dejé el mal... Lo que va más jodido es que dejé los campfire funcionando con la comida, tío En serio, mira que lo dejé de mí un puesto Ah, están aquí todos ¿Hasta el gato de Kenia te has traído? Yo me he traído todo Muy bien Escucha, el gato de Kenia jamás lo perdería A ver quién aguanta Kenia como pierda el gato, o sea No, 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 el gato... ¡No, otro genio! ¡Ah, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí, el lío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero ayúdame! ¡Dipárale! ¡No te quedes mirando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, claro! Como tú no te quedaste mirando el otro día Eh, no No tienes pruebas Aquí lo malo es que esta gente no tiene loot, ¿no? No, esta gente no tiene loot No, esta gente es tantisísima Bueno, pues nada, a picar Vamos a empezar a picar Lo primero es la herrería, una fundación Yo voy a encargo de la fundación mientras Si tú pones Vale No falta madera, ¿no? Mmm... Ah, ah, ah Si He picado por ahí Y vio la pie en Ginowichini ¡Adiós! ¡Esa es la boca por ella! ¡No me lo creo! ¡Aaah! ¡Reparto la caja! ¡Estás muy bien! ¡Son ganas de cobrar, eh! ¡Yo te aviso! ¡Yo te aviso! ¡Por qué! ¡Cato bien! Ya, 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 bueno A ver Vamos a pasar aquí todo lo que hemos farmeado El achita La reparamos Falta piel Dejamos ahí también ¡Jope! Otra serpiente más ¿Cuánta serpiente hay aquí? Por dios Estoy picando madera, eh Otra serpiente allí Que están pegándole no sé a qué Vale Aquí voy a cargar realmente a serpiente ¡Oh! ¡Jabalí! Ah, pensaba que era un oso, viste Pensaba que era un oso Que llega de allí ¡Puah! Encima ahora tenemos que ir farme Pero queda mora chicañamo ¿Aquí no había una serpiente hace un segundo? Si la he visto pegarse con algo ¿Se la ha cargado? Ah, mira, está aquí la cobra ¡Oh! Vale Ah, tengo miedo ¡Dame pie, guapa! ¡Venga! Vamos a dejar cosas en la guerrería ¡Nivel 8,4! El nivel está bien Está muy bien Está muy bien La cosa es que, claro Para tener ese nivel Ahora tenemos que recuperar Hay que hacer los cañones y todo, tío Es que no damos a bastos por mierda, tío O sea, está hundiendo barcos uno tras otro, colega O sea, hay que aguantar más los barcos, eh ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver No siguen se ha calentado y atascado barco No, yo no tengo... A ver La culpa es del otro que no entiende las normas De que no se tiene que cruzar en medio Se ha cruzado y... Y claro Ahí lo has dado El... Oye, yo... Sí, sí, me he quedado oscura con un galeón Nada más, nada menos Y me ha dado pa'l pelo Me ha sido con un galeón Sí, es que eran dos galeones Con el fondo marino no creo Porque nos hemos hundido con esa bala No, es que había dos galeones Zumbando a la vez, ¿sabes? Demasiado cuanto lo que el barco, ¿sabes? Lo que sea Estos monos a veces se pican A veces no, eh Oye, hay que hacer una cama Pero como no hagamos la cama Pero pa'l mismo la vamos a liar Pero, ¿sabes? En plan super mega pardas Menos mal que... Es que... Sí, pero vale Ahí lo has dado Lo que he pensado he dicho Verás tú como... Espera Oh, qué cochino Yo soy un plan Me siento que soy un poco Un ploco de asesino raro, ¿no? Porque este le dispara en mi culo a que me arropa Al mono Ah, no Al jabalí He dado al jabalí He dado al jabalí He dado bien dado A ver, la forja Forja Ya la puedo hacer, vale Y la cama Supongo que aquí se llama la cama, ¿no? Está producida Sí Me falta Aj No me la puedo A ver ¿Qué le subíamos a esto? Daño no, ¿no? Eso Vida a todos Salud, ¿verdad? Sí, salud, salud Pero por cierto, vamos a poner el neutral Bueno, si llega algo el que no le reviente, ¿sabes? Sí, vamos Vale Dirección montaña Sí, dirección... Montaña es que no hay Pero bueno Sí, allá al fondo Sí Vamos para allá Es que... La gema ya la se ha visto siempre en... Es que tampoco... Pero tampoco había 40.000 gemas, ¿sabes? O sea... No sé... Es una coña que... Uh, esto es una tortuga Es una palé, digo yo ¿Qué es eso? Es una tortuga, tío Es una tortuga, tío Por medio de los jucos estos No No Estamos en el sector M6, ¿no? Este es el sector... No, en el de al lado No lo han mandado al de... ¿A dónde no lo han mandado? A tomar por saco Vale, al de al lado ¿Y solo hay una botella? Ahí en este caso sí Bueno, hay un montón Pero en este caso sí Sí, sí, ya, ya Pero cuando había cogido yo alguna No había más Vale, es un... Este da, por ejemplo, 7.000 de oro Hombre, son bastante oro, eh Es todo fresquísimo ¡Oh! Hay un león ahí, un tigre o algo así O sea, esta es de plata Es muy... Plateada Es muy... Es muy... Es muy plateada Esa, 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 esa ¡Ah, bueno, que sí! ¡Ah, Dios, que he estado liando! ¿Cómo se mueve esto? ¡Madre mía! ¿Cómo se ha movido todo? Oye, ¿mi jirafa? Ah, mi jirafa es de atrás No veo yo Esa que la había perdido A ver, vamos a dejarle aquí A la jirafa El peso este Vale, mil y pico de mi plata Ok, nice Ese, sí ¿Arriba del todo, dices? Suelen estar arriba del todo, sí Yo las he visto arriba Con el piola y tal Podríamos subir, yo creo Lo que me sorprende es que no No hemos todavía Ni un solo campamento Es que no sale El dibujillo No sale ni un dibujillo, ¿verdad? No Hay veces que se ralentiza el juego Una cosa malísima No sé bien por qué Pero se atacan a superpillar Uy, ¿y estas plantas rojas, tú? Nada, nada, nada Nada, nada, perdido Eh, wow, mira, parece que tiene fuego Oh, 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 oh Es un alfa Es un alfa 600 y pico además Hasta luego No, 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 no Me revienta Por mí el maricuno No, no, no Ahí te queda, chico Jajaja 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 ¡Tu madre que no parís! ¡Uy, si te la has como azombao! Nada, nada Jajaja Jajaja ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Batalla el agua? No lo sé Quedan atrás, para probarlo Anda Quedan atrás ¡Que me hago! Jajaja ¡Que no se han echado! ¡Oye, que nos sigue! ¡Que este tío no se cansa! Le has quitado el año Le has hecho pupa, eh Sí, claro, sí, claro Y él a mí, ¿no? Me ha reventado, o sea, me destroza el alma Sí, está muerto Joder Me ha quitado un tercio de vida Bueno, voy a dar la vuelta Bueno, venga, ya está Ya está, se va calienta Espérate, voy contigo Ya es tú Usted le quito muy poco A ver, a ver ¡Hola! ¡EU! 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 ¡Los te has tenido tú, vale! ¡Que te calles! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La he girafastabucea! ¡Yo no salgo! ¡Yo no salgo bajo agua, tío! ¡Yo no salgo bajo agua... Páritas que león de mí... ¡Que me ha reventado! ¡Pero venga al otro! ¡Me lo tiene más cerca! No lo ve que no tiene más cerca Escúchame, te va a seguir hasta el infinito, ¿lo sabes? ¡No! ¡No, una mierda! ¡Yo me junto contigo que te he comado a ti! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está el león? Escúchame león tú Vuelta a este hombre, no te gire, no seas cabronazo Se está girando No hay un buffo de nadar más rápido Escúchame Que se va a comer a los grumetes Ah, eso, eso, se va a comer ¿A quién? Que vamos para allá, ¿no? Para la base no, tío Oye, que me sigue Ah, por ti, va por ti, te quedas fringado Vale, 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 es la táctica Es lo que quería Ah, claro, esa es la táctica que has planeado Brutal, que tío maldito, colega ¿Cómo se nota que estudiaste? Madre mía, 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 mía La jirafa no sube la montaña Hombre, a ver, ¿tú oís todas las pez piñas que tiene? ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Nada, nada, tranquilo, sube, sube ¡Eh! 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 Pero desgraciado, a ver si hay que me revienta la jirafa A ver, que es un nivel basura Sí, le ha sangrado, ¿qué? Mira la vida como le baja Espera, que hay otro ahí Espera, que hay otro ahí Déjame en sitio que me piro Que hay otro de los alfas, tú Que me voy Hay otro alfa ahí ¡Ay! ¡Pero qué mierda de isla sexta! ¿La has visto? ¿La has visto? ¿La has seguido? ¿La has seguido? ¡No, no! ¡No te sigue! ¡Está aquí en la orilla! ¿Cómo que me sigue? ¿Quién me sigue? ¿Dónde? ¡Que viene el alfa! ¡Que viene el alfa! ¡Que viene el alfa! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al jirafa nada! ¡Al nada! Hay un barco ahí delante, ¿eh? ¿Dónde? ¡Ah, es lo claro! Están los piratas, están los piratas ¡Mira! Tienen barcos, tío Tienen barcos... ¡Joy! ¡Y cómo funciona aquí, eh! ¡C4! ¡C4! ¡Sí, venga! ¡Bingo! ¡Ah, toma el viento! ¡Es legendario, eh! ¡Legendario, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es legendario! ¡Pero mira! ¡Y hay otro nomás enorme! ¡43.000! ¡43.000 de oro! ¡No hace falta tres tiras para cargar eso! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Están disparando de la base! ¡Vamos a la base a reventarla! ¡Ya nos sacaremos del barco! ¡Sí, vale, vale! ¡Sí, sí! Si no, no hacemos una rafia, ya está, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a curar a la jirafa, eh! ¡Voy a curar porque estoy en la vez! Oye, hay un montón de basura aquí. He matado a un mono sin querer. ¡Como ganita a los otros monos! ¡Son de piedra, tú! ¡Son de piedra, tú! ¡Son de piedra! ¡Llego, llego, llego! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esperate! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Desmonta al tío, por favor! ¡Desmonta al tío, por favor! ¡Desmonta al tío! ¡O, en la balista! ¡Que hay un tío con balista, tú! ¡Claro! ¡Mira, el tío con balista la da el tembleque! ¡Que le da uno! ¡La da el tembleque! ¡Pero cuánta vida tiene esta gente! ¡No lo sé! ¡Hola! ¡Como zumba! ¡400 y ponte el buffo de daño! ¡Ya, ya! ¡Me he metido el buffo! ¡Me he metido los dos buffo! ¡Pero, madre mía! ¡Por qué no! ¡No se está bajando ninguno! ¡Uy, la de la balista! ¡Cómo le pega! ¡Me ha reventado! ¡La de la balista me ha reventado! ¡Ostras, cuáles! ¡Vamos a aceptar a los de estos dos! ¡Yo estoy centrando en eso! ¡Que la de esta me mueve de costado! ¡Que me mueve de costado y todo! ¡Bueno, bueno! ¡Esperate! ¿Tengo el buffo? ¡Ya, sí! ¡Me voy a la cura otra vez! ¡Uf! ¡El heavy pirate este! ¡400 niveles que tiene el heavy pirate! ¡Pero que tiene 400 niveles! ¡La jirafa, tío! ¡Que nos quedamos sin darmo bien! ¡Por tu padre! ¡Cuidado a los de... ¡Uy, lo que hostias mete la balista! ¡Sí, sí! ¡Que el zumba! ¡Como te enganche y te mueve y todo! ¡Que no se muere ni este, coño! ¡No se mueve ninguno! ¡Pero menos mal el primero! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Me meto el buffo aquí a pegar! ¡Venga! ¡Uy, no! ¡Que su papo me ha pegado! Estamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la muy mierda. O sea, está jodidísimo esto. El la balista esa nos está matando el alma. ¡Me he puesto el buffo! ¡Uf! ¡Ese trabucazo de que viene! ¡Oye! ¡Me están usando de oscudo! ¡No! ¡Me están dando en el culo! ¡No te jode! ¡No llego! ¡Cuatro segundos! ¡Para ahí! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ahí estamos! ¡Estoy me la capita de vida, eh! ¡No, no tira, tira, tira! ¡Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos! ¡Que nos revientan, que nos revientan! ¡Sí, sí, sí! ¡Que nos revientan, que nos revientan! ¡Ulo, olo, olo, olo! ¡Uy, cómo pega! Si no veo nada encima de no ser. Yo tampoco veo nada, pero alejate, loco. Esto está... Bueno, 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 espérate. ¡Hay tigres aquí! ¡Hay tigres! ¡No! ¡Cuántos tigres! ¡Oh, hay una manada! ¡Tú, tú, tú! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! ¡No hay una manada de tigres, tú! ¡Un montón! ¡Tío, qué! ¡Al agua, al agua! ¡Tira, al agua! ¡Tira, al agua, tira, al agua! ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Te han enganchado? No, no me han enganchado, pero los veo en el culo. ¿Los ves en el culo? Sí, sí, sí. ¡Eso es la muerte! ¡Eso es la muerte a pellizco, tú! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ya me ha alejado de ella! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es la muerte de graciao! ¡Pueba a todo el tigre que hay aquí! ¡Sí, sí, al tigre! ¡Que me ha atocado algo! ¡Vienen por mí, vienen por mí! ¡No, no! ¡Eran tíos, no sé qué eran! ¡No sé, me lo pegaron un montón! ¡Oh, lo hagáis más! ¡Está lleno de tigres, tío! ¡Está lleno de tigres! ¡No, me han metido en un infierno, muy bien! Y la jirafa mía está jodidísima, tío. Vamos a ver, ¿tengo para curarlo otra vez? Tengo otra vez cura, venga, va. ¡Me he ganado dos tigres! ¡Ah, no, un tigre y un león me he cargado! ¡Joder! ¡Oh, qué sangrado! ¡Tío, es que los desangrados son mortales, tío! ¡Los desangrados son mortales! ¡Me he parado aquí, eh! ¡Hostia! Encima es que no podemos disparar estando subidos en esto, tú. Si hubieses un disparo sería muy épico. ¡Doscientos de salud! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Van por ti, van por ti, van por ti, van por ti! ¡De que vienen, están! ¡Adiós, venga! ¡Adiós, jirafa! ¡Ya está, adiós, jirafa! ¡Dame, tío, desangrado, ya está! Bueno, pues nada. Acuérdate de pillar la montura cuando puedas, eh. Voy pa' allá. Voy a vivir, eh. ¡No, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡La jirafa, no! ¡No, no! ¡La jirafa, no, por mí, no! ¡La jirafa, no! ¡No, qué fastidio! ¡Has perdido a la jirafa, por mí, no! Serpiente de Cascabel. Vale. Estamos en la mierda. O sea, esto... Lo van a pagar caro, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con lo que no cuesta domesticar la jirafa! ¡La he reventado, tío! ¡Malditos tigres! ¡Malditos tigres! ¡Dios! ¡Cómo nos han destrozado! ¡Insensatos! ¡Insensatos, ¿verdad? ¡Qué ascos! Oye, que esto no se cura casi nada. Va curando poquito a poco. No sé si comiendo se curará más. No sé... Esto no se cura. ¿Y qué viene a serpiente aquí de Cascabel? ¿Qué viene a por mí también? ¡Ja, ja, ja! 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 Pues escúchame que... ¿Cómo te va contando? No me voy a un escapamento, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puedo disparar de la jirafa! ¡Eh! ¡Pues a esto! ¡Lo he hecho antes! ¡Sí, por el otro ahora! ¡Hala! Ahora sí que sí, ¿no? ¡Se van a enterar! ¡Se van a enterar! ¡La primera vengueza es la de los tigres! ¡Eso que nos ha reventado! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Pero escucha! ¡Dependo de ti, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no me da mucha confianza! ¡Mira, mira! ¡Escúchame! ¡Como me de la balista me encharta, eh! ¡Escúchame! ¿Estás nadando o estás sentado? ¡Estás sentado! ¿Y puedes disparar? ¿Y puedes disparar? ¡Ah! ¡Desde aquí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Esa es la trampa de esto, ¿no? ¡Sí, sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puede! ¡Oh! ¡Esperate! ¡El nuevo barco, tío! ¡Tenemos un nuevo barco! ¡Ja, ja! ¡Tenemos un nuevo barco! ¡Pues mira! ¡Este es el nuevo barco! ¡Mira! ¡No vas a llamar la fragata jirafa! ¡Venga, tira! Espérate que estoy parando de estos tigres ¡Oh, no! ¡Que está la venganza! ¡Que me lo vamos a reventar! ¡Hala! ¡Ahí lo llevas! ¡Vio como le hemos troleado! ¡Hola, pringao! Mira, que viene para... Oye, que viene Falta uno, ¿no? ¡Oh, que viene! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Que ha hecho pie! ¡Que ha hecho pie! ¡Que ha hecho pie! ¡Que ha hecho pie! ¡Gira, gira, gira! ¡Ya! ¡Es que se te ha de dejarme! ¡No, espérate! ¡Que tendré que dejarme! ¡Se nos lo van a reventar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué venganza más guapa hemos hecho! ¡Sí, señor! Muy bien ¿Voy a pillar la montura? Sí Bueno, escúchame Mmm... Rollo de ni peneo O sea, yo me acerco Y tú le das ahí Pero vamos Es que es imposible Luchar contra estos juncos Es que... ¡Uy! Hay dos monos alfa encima Sí, sí, dos monos alfa Tú encima El primer cañonazo en la frente Deshancargó el primer árbol ¡Uuuh! Me lo he comido, tío ¡Ja, ja! ¡He sacado el primero! ¡He sacado el primero! Pero es que no... Pero escúchame ¿A quién quieres que le dé? No, no sé Espérate Que estoy intentando hacer lo que puedo Espérate Me giro, me giro, me giro, me giro Oh, le revientan, ¿eh? ¿Veis ahora el tío? Sí ¿Qué hay? Pero que no puedo darle Hay que desmontarlo primero Joder, pues súbete ¿No te puedes subir ahí? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ey, ey, venga! ¡Ey! ¿No le puedes dar con la espada? ¿Cómo le voy a dar con la espada? ¡Yo sé! ¡No! ¡Al otro! 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 ¡No le has dado, no le has dado, no le has dado! ¡No le voy a dar! ¡No le voy a dar! ¡No le voy a dar! ¡No le voy a dar aquí abajo! ¡Se la has cagón! ¡Pero te has huido o qué? ¡No estás ahí atrás! ¡Me estás ahí atrás! ¡Madre mía! ¡Me estás reventando, me estás reventando, me estás reventando, me estás destrozando! ¡Es que no llega, tío! ¡No se parte, tío! ¡Es que además, ¿cuánta vida tiene esto? ¿Por qué me anda tantísimo? ¿No puedo acercar más? ¡No puedo acercar más! ¡Ay, ay, ay! ¡Es lo máximo! ¡No llega, tío! ¡No llega! ¡No llega! ¡Escuchad! ¡Pues bájate y dale un meco! ¡Bájate y dale un meco! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, meco! ¡Bueno, bueno! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí sube, sube, sube! ¡Malejo, manejo, manejo, manejo! ¡Malejo, manejo! ¡Malejo, manejo! ¡Malejo, manejo! ¡Que nos sigan, que nos sigan, me quito la balista! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado con los cabezazos! ¡Cuidado con los cabezazos que me caliento! ¡Y aquí hay! ¡Oh! ¡El barco! ¡Me asusto! ¡Eso que hay ahí! ¡No veo una mierda, eh! ¡Yo tampoco veo nada! ¡Yo tampoco veo nada, eh! ¡Yo tampoco veo una tortuga! ¡No sé! ¡Esperate, si vienen para acá! ¡Me voy a bajar, eh! ¿Te vas a calentar? ¡No, espérate, espérate! ¡Que me curo, que me curo! ¡Que me curo, que me curo! ¡Que me curo, que me curo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ah! ¡Ya me estoy curando, ya me estoy curando! ¡Voy para allá, eh! ¡Voy para allá detrás tuya! ¡Se han bajado! ¡Tengo tres abajo! ¡Tengo tres abajo! ¡Tengo tres abajo en el mono! ¡Tengo tres abajo! ¡Tengo tres abajo! ¡Tengo tres abajo! ¡Me estarás reventando y se me ha buco de las jirafas! ¡Se me ha buco de ahí! ¡¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡Se me ha buco de la jirafa, loco! ¡Que estoy enganchadísimo! ¡Estoy en la B! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Pierdo la otra jirafa! ¡Pierdo la otra jirafa! ¡Me estoy alejando! ¡¡No! ¡No, jirafa ¡no! ¡Aguanta, aguanta! Aguanta, Aguanta tio No, no, no te puedes morir No te puedes morir Si estoy tanqueando yo Viene otro tigre loco La ginefa esta jodida Me iré ahí, me ayuda Estas muy mal o que? Oh dios Me hubiera muerto Me hubiera muerto Yo me estoy curando como buenamente puedo Hay camas, hay camas, esta todo controlado Vale, no pasa nada Hay muchas camas Vale, vale, esta esta Si la ultima cama que hemos puesto La jirafa esta Te cuento 40 de vida Esta todavia el pio de la balista tio Pero te quiero mas brasa, enserio de verdad Me esta cansando Hola, que caño de la zona de mi tio Si no me lo esperaba Hay dos piratas mas Que se lo muere el pomier que le ha dado alergia de golpe El ataque El ataque El pomier se la muere Deja al equipe Vale, estoy cargando primero el heavy este que esta aqui en medio Luego hay que cargarse el del cañon y el de la balista es un problema Que es que mete muchisima sabalista Muchisima, muchisima Cuanta vida tiene este heavy pirate tio Pero como tienes tanta vida ya Llevas un montón esos papos El tio esta aguantando ahí como un campeón Osea no puede ser En dos segundos tengo arma ready Si, 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 pues venga, ready, ready Dale, dale, caña ahí Haces falta dos disparos eh O uno viene que da en la cabeza Esa la da tu, no? Si, claro que me esta dando un montonazo Me esta dando la balista De hecho voy a empezar a curarlo otra vez Aguarda que tienes la instant carga creo Bueno, el recargar instantaneo A ver si? Tienes un perk con la G Para cargar instantaneo Ahí lo hemos dado He mandado a mi Tandate Yo no consigo darle con nada tio A este tio de la balista tio Que tio mas brasa A ver si consigo moverme Ya tengo la jirafa a la mitad de vida otra vez colega Y me he pasado la vida por curarla Y reparando iba a decir El heavy cae ya eh El heavy cae ya F6 Es la instant recarga F8 perdona Oh si Vale me voy, me voy Me voy que la remitan otra vez Me voy que la remitan Hemos matado Oh Le ha matado Que coño Casi me ha metido a mi Oh Casi me ha dado la cabeza Vale Es inmune tio No me lo creo que es inmune En serie es inmune? Vale Voy a partir esto Voy a partir la compuerta de atrás Le voy a darle la espalda Y lo sacamos vale? Con la flecha de fuego Me quedan 12 flechas Vamos a partir esto Esta balista se gira hacia mi o no se gira? Se gira, se gira, se gira Se gira, se gira Se gira la ballesta Vale, vale Estoy partiendo la puerta de atrás Vale, vale, vale Es que No se si puedo darle Se ha girado de ti? Esta Mita, mitad Vale, ahora si que se ha girado Ahora si que la tengo yo Si Ya, lo ha bajado, lo ha bajado, lo ha bajado Lo ha bajado el gachón Lo ha bajado el gachón del gachón Vale, vale, pero ahora Yo tengo la ballesta apuntándome, ¿no? Vale, vale, perfecto Mátalo tú, mientras me apunta a mi Un poco de gracia, te lo manto la cara Me ha disparado Toma, ahí lo llevas Oiga, me ha hecho un parry tío Otro parry más Pero que dice Este está chetado Otro parry más Pero bueno Joder, venga, hombre Pero en serio Toma, avanza ahí en la cara Hijo puti Aguanta un poco Me estoy comiendo todos los parry del colega Eh, yo estoy aquí Eh, la voy a estar Eh, ahí lo llevas Menos más Que deja hacer parry, colega Oye, que me, me, me intenta Me intenta Oh Va, que estoy yo ya Ahí está Ya, fuera, lo mío Sí, señor Uh Escúchame, si me pongo debajo Espera que hay otro aquí Espera que hay otro aquí Que es un pitufo biónico Eh, que se ha soltado 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 Tranquilo Vale, vale A defender al pitufo madre Vale, vale Ya lo entiendo todo Como me tiene mala, eh No, no, vale No, no, espera, espera, espera Lo traigo yo Lo traigo yo Miren por mí, miren por mí Que yo tengo más vida Oh, que guapo ese tiraco Vamos, chaval Mira, esto es un combate muy épico Me quedo para adelante El digo, venga, va Toma otro headshot Ya, chaval Has cubrado un montón Con la espadadilla Con la... Let's go Hostia, le doy No he cargado No tenía Ha sido muy épico Mi carga No. Te ha matado el pinotas ese Y esto de que me ha venido Al ver el minero He dejado las girafas y tiradas Vale. Voy por allí Oye, la vaca como pedi Los cornazos que pega la vaca son muy guapos Tenemos que traer a la vaca a luchar Luchar, que pega de 30 a la vaca, eh Y a la vaca Es una silla de la vaca Aquí tenemos otra cobra, vamos a farmearla Ahí tenemos otro Jabalí, oye, que poco le he pegado al jabalí Eso que le he dado en la cabeza, me siento muy mal ¿Cuánto nivel tiene este? ¿No? No, 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 jope Las recargas no he acertado ni uno solo, ¿sabes? Muy buena esa Vale, este se ha caído a la primera Vamos a farmearlo Uff, pues tenemos que hacer eso para El puerto, para el tema del barco Lo que pasa es que el barco este del mod no pide Se puede hacer, no, no se puede hacer Encima, seguro, ¿dónde se hace el barco este? Me he atascado Uff, esto, es que esta Esto lo, no, no, no Esto lo carga el diablo, esta isla Te quedas atascado aquí los bambús y estás en la mierda Sí, sí, lo vale Barco moderno plan Oh, barco moderno, eh Adiós A la basura Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Que no son los muertos Si estamos, estoy en cuenta Y no tenemos todavía gemas, eh Ya, ya, ya Ah, está aquí, heavy heavy Ah, está aquí Oh, hay de todo Oh, hay de todo para hacerle aquí Vale, un barco moderno Planks La estructura del barco Tenemos aquí todo Vale, vale Voy a ver mis cosas El nuevo intento de aquí Mi colega Vale, esto es donde se hace ¿Dónde será? Heavy ships largue Heavy ships small Largue Oh, lo pide 6.000 de madera El grande, tío ¿Qué me estás contando? Yo creo que lo hacemos rápido en madera Sí, tú crees 6.000, eh Madre, sí 6.000 de madera, tío Te voy a desforestar todo este bambú Mira que te dije que tendrías que aprovechar el tiempo En lugar de los piratas Falmear madera Mira que se lo dije, eh Soy testigo que se lo dije, eh Qué mierda que hubo usted Es verdad, tío ¿Estoy yendo bien yo o no estoy yendo bien? No, no es para aquí, es para allá ¿Para allá? Sí Madre mía A ver Tenemos nivel disponible para cogesito Muy bien Como hace falta... Creo que es... ¿N4 estamos? En N4, sí Creo que estamos en N4 Tengo un cofre Tengo un cofre En N4 Muy bien Joder, ahora vamos con las jirafas Ah, no, perdona N5, estamos en N5 N5, N4 arriba Joder Con la jirafa y la vaca Sí, sí, con la jirafa y la vaca Ahí lo has dado Mira tú la vaca ¿Dónde va a acabar la vaca? A ver Vamos a darle a mí esto Hay que sacar 6.000 de madera ¿Sabes? Si el polio da 10 de al tonto En lugar de estar farmeando Tío, qué fuerte El tonto, dices Lleva medio episodio, tío, yendo por sus cosas y volviendo No, si es que no para ver tigres, tío Me mata, me mata otra vez ¿Otra vez? ¿En serio? Ah, chaval Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy nadando, vaya Eh, sí, ¿no? Suelta el mapa, hostias Y corre ¡Pero corre, Barza! A ver Eh, heavy Encima es el alfa Vale, encima es el alfa, ¿no? No, no, no Me escapo, me escapo, creo A ese equipo de farmear fibra No, aquí no farmea fibra Oye, no sé por qué está odd, no farmea como la de Ark Que farmea de todos, ¿sabes? Bueno, y ahora que tengo el puerto grande este Eh, a ver cómo se coloca A ver si tenemos profundidad primero Pero profundidad hay por aquí por un tubo, ¿no? ¿Qué profundidad hay, no? Requiere, requiere conexión con el agua Pero si estás conectado con el agua Yo estoy Ah, yo lo he puesto, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Qué chero, colega! Vamos a ver ¿Ahora puedo subir? Puedo subir, vale Inventario A ver Eh... Barco heavy Barco moderno Barco moderno es mucho más barato No, es que el bueno es el otro, ¿no? Claro, el bueno es el Heavy caleón, heavy caleón, loco Yo no veo los barcos No, hombre, hay que ponerlo Es que hace falta otros 5.000 de madera, por mí Bueno, escúchame 5.000 de madera Yo tengo aquí 1.000 A ver, esta gente... Bueno, mira, mira, mira Para esa gitana ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, se han calentado Bueno, o sea, vean cómo se defienden ellos Ahí, míralo La piel gratis ¡No! Se han cargado el primero ¡Te has cargado uno de los nuestros, po' mier! ¡Te has cargado uno de los nuestros, desgraciado! Se iba a revelar, ¿no? ¿Has visto la gana que tenía? ¿Estás seguro? Sí, vamos Yo creo que no Se iba a revelar ¡Te la has cargado! He tenido que leerlo dos veces el texto Para entenderlo, ¿sabes? Tío, que el desgraciado se ha cargado Se ha cargado Escucha, no te voy a decir No, claro, que te has calentado, ¿no? Y has dicho ¡Venga, va! Yo he disparado a la bola A ver qué pasa ¡Otra, chaval! ¡Ya, ya, la cobra! ¿Cuánta madera hace falta? Hace falta Faltan 3.000 de madera ¡Joder! Ya estás tirando para allá Anda Y de fibra no queda mucho A ver, de fibra tampoco No hace falta mucho Voy a comprobarlo a ver Por lo menos para hacer el armazón, ¿no? ¡Escuchad! Heavy Galeón, vamos, ¿eh? Ahí vamos ¿Ese es del mod? Este es del mod Este es el bueno A ver Vamos a quedar aquí Esto no hace falta Ah, y para el barco moderno ya tenemos Pero vamos a tirar por el bueno, ¿no? El Heavy Galeón Para reventarlo en condiciones 2.000 No hace falta 1.000 de fibra 1.400 de fibra 2.000 3.000 de madera, más o menos Y... 1.000 de metal Metal... Te creo que hay metal de suave Para plátanos Cruda, ¿no? Sí, cruda, cruda Ese no hay problema La fibra se pilla aquí Mediadamente bien Con el cañamo este Bueno, mediadamente bien La verdad es que tampoco Me he quedado mucho cañamo Lo he pelado todo esto de caña O sea, el paso ¿Y sale rápido? Sí, como no sale más rápido Estamos en la vez Mira, el pobre Aquí tirado en el suelo, tío Que parece que se ha dormido Y no se ha dormido Te lo has cargado ¡Ah, no! Que la ha dejado inconsciente ¡Ah! Que esta es la cobra, pues Que esta es la cobra Se la ha dejado tirado, tío Y aquí está el cadáver ¿Sabes? ¡Me deja mi consciente! Ambiente, espalmado No me lo creo Ahora, a ver, escucha Vamos a poner una planta De galeón normal, ¿vale? De normal ¡Eh! De normal Se las de normal Vale Se las normal ¿Para que te haga un idea? ¿Te la pongo o no te quiero deprimir? Ah, la pongo, ¿eh? Después de que la he visto Toda esta Ya está Eso es lo que preocupa Bueno, son dos pisos, ¿no? Mira, tú súbate donde estoy yo Y fíjate los huecos Los huecos que hay aquí, gobierno ¿Y esto cuánto ha pedido de madera? Estas son 3.000 de madera Vale Sí, o sea, a ver Si te ponen aquí realmente se ve grande, ¿vale? Pero mira para los... Sí, te parece esto Una ballena enorme, ¿no? Llega un barco como el leate y lo revienta Y dice, venga, 3.000 para afuera Pues tío, nosotros lo vamos a ir dejando aquí Vamos a mandar un S.B. Sakeria Para que venga a farmear con nosotros Y bueno En los siguientes episodios conseguiremos A ver si conseguimos sacar el galeón Pues sacamos otro barco más pequeñito, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? Porque esto tiene muy mala pinta Sobre todo el tema de las gemas ¿Sabes lo que pasa? Sacamos este barco sin cañones Y llega un barco y te lo revienta Algo poco como el Repelus No lo veo, ¿no? No Pero bueno, tío Lo vamos a ir dejando aquí Ya veremos qué hacemos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Gente, un saludo Y hasta la próxima Y me parto con la pinta de tu personaje, tío No No ¡Suscríbete!